Aquí aparece el conjunto de Ramón Díaz. Ya está River en el campo de juego. Aquí aparece el primer equipo de Newells, el boy de Rosario. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Estamos viviendo la presentación de Newells y River aquí en Rosario. Pero toma alguna decisión el árbitro. Es una jugada muy violenta. Es duro, Jove, casi. Es una jugada muy violenta. No sé si toma alguna decisión el árbitro. Si no la toma, esta advertencia señalando de que esto se termina no es el procedimiento adecuado. Creo que no lo amonesta porque va apenas 50 segundos. Es un error. No, no, pero no importa. Espira Bottinelli por el segundo palo. Poncio derecho al arco. Poncio. Guzmán al córner. Como contrabocas, ¿se acuerdan? No. Quiso sorprender. Todo el árbitro, ¿eh? Fue una mano intencional. Bien colocada. A ver, atención, que va Coco. Sale Baro Beiro. La tocó con la mano Baro Beiro. La gran pregunta que todos van a discutir. Se desespera Martín y compañía. Ahí lateral para Newell's. Dio la sensación de que quiso pegarle con la mano y se dio cuenta que salía del área. La pelota le dio en la panza, en el pecho. Ya se la repasa Julio Ricardo. La queja es contra Ceballos. Ahí llega la pelota larga. Lo sorprendía. Sale Baro Beiro. La intención de sacar el pecho. A ver. A ver, a ver. Brazo y pecho es. Brazo y pecho. Exacto. A ver. Se toca la pelota. Toca la pelota con su brazo. Con su brazo derecho. Y la primera impresión era que no era intencional. Que era solamente el pecho. Pero me parece que se ayuda. Se auxilia con el brazo derecho. Es el último recurso que puede tener allí Baro Beiro. Se viene River. Vanjioni. 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 Centro al área. Va para Mora. Guzmán. La pelota del arquero de Newell que queda golpeado por Mora. Se ancho River en dirección ahora de Beccasys. Lo presiona Casco. A Beccasys. Poncio. Presiona a Tonso. Qué lindo. Caño tiró Poncio. A Martín Tonso. De Poncio. Va para Mora. La bajó para Luna. Está habilitado. Tapó el arquero en el primero. Lo más claro del partido para River. Como un arquero de handbag. La domina Maxi. Villalba. Lindo pase para Casco. Se va para el primero. Se va. Allí va Casco. Enfrentó a Román. Enganchó. Tiró la pelota por un costado. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Neubens! Apareció el goleador. Apareció Nacho. Apareció Escoco. Y a los 36 minutos del primer tiempo. Marcó mal River. Gran jugada de Escoco. Sombrero incluido. A mitad de camino. Quedó el arquero. Barbero. Gana Lepra. Gana Neubens. Neubens 1. River 0. Nacho Escoco. El autor del gol. Una jugada notable. Qué bien que el abastecedor levanta la vista. Lo ve desde muy lejos. Llega bien habilitado. Levanta sobre el defensor. Queda desasosegado Bottinelli en esta maniobra. El goleador. Qué bien que levanta la pelota. Lo sorprende de esta forma a Barbero. Ninguno de los defensores. Ni Bottinelli ni Román pudieron. Con la velocidad y con la inteligencia de Escoco. Porque con estos dos criterios. Velocidad e inteligencia. Sacó provecho de esta jugada. Y marcó un gol magnífico. Es el quinto de Escoco en este campeonato. La regaló. Le quedó a Sánchez. Está habilitado. Luna la bajó para Mora. Está el empate. Mora viene. Tapó el arquero. Guzmán al córner. Estupenda respuesta. Puro reflejo de Guzmán. Igual que en Santiago de Chile. Vuelve a ser la figura de su equipo. Sánchez que participa mucho del juego. Luna que le baja la pelota a Mora. Y Guzmán. Estupendo. El arquero de Niulls. Era gole. Era el empate de River. Llegó muy bien para su pierna izquierda. De habilidad también. Niulls no gana 1 a 0. Sobre el River que va por el empate. Sánchez que apuntó de zurda. Y Guzmán bien parado. Bien ubicado. Es un golazo. El Villalba lo habilita desde allí. Se meten de los dos marcadores centrales. Le gana Bottinelli. Lo supera a Román. Toca la pelota sobre. La salida de Barovero. Levantó la vista. Pierna derecha. La toca. Casi se la pica. Exigido por la marca. Es cierto. Y marca un gol de notable factura. La acercó Emiliano Díaz a Ramón. Le dijo a Andáquez. Adelante un poco más Sánchez. Está jugando muy cerca de los centrales. Figueroa. La tensión con casco. Rodríguez. Figueroa. Sigue Figueroa. La va a cambiar toda para Pérez. Va Pérez. Va Pérez. Se diluye el avance de Niulls. Ideal de fútbol. Lo vivís. Lo sentís. Lo disfrutás. Lo sufrís. Hacia todo el país. Es el final de la primera parte. Marca el árbitro Diego Ceballos. Ya estaremos repasando las jugadas discutidas. El gran gol de Nacho Escoco. Final del primer tiempo. Final de la primera parte. Aquí en Rosario. En el estadio Marcelo Bielsa. El conjunto del Tata Martino. El conjunto local. La lepra. El rojinegro. Mewels con gol de Escoco. Le está ganando a River por 1 a 0. Comenzaron a caer algunas gotas. De Villalba para Figueroa. Levantó para Escoco. La va a aguantar Escoco. Le quedó a Pérez. Apuntó. Disparó Pérez. Arco. A su compañero. A su compañero. A su jugador. Desde la banda. Como si fuese un compañero. Tirala afuera. Tirala afuera. Sigue caminando con dificultad a Becacis. El actual presidente de River. Daniel Pasarela. Casco. Guzmán. Presiona al Chino Luna. La dominó mal Guzmán. No está bien con el pie. Guzmán la regaló. Le quedó a Mora. ¿Qué hizo? Mora. Se apresuró Rodrigo. Casi resignado. Le pide disculpas. La oportunidad que perdió Mora. Se apresuró. Pone sus dos manos en la cara. Como pidiendo disculpas a algún lado. El primer error. Error grave de Guzmán. Lo que le permitió a Luna ganarle la pelota. Tenía el arco a su disposición. Tenía dos compañeros fundamentalmente a Iturbe. Que la estaba esperando. Se sorprendió de su propia torpeza. El jugador uruguayo. Le va a pegar esa pelota. Ariel Rojas. De arriba va Bottinelli. Se la juega River. Un balón detenido. Buscaba Funes Mori. Luna gol. 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 De River. Apareció el Chino Luna. A ver qué le dice. Todos le reclaman una mano del Chino Luna. Todo Newell va contra el asistente. El Chino Luna apareció por el segundo palo. Parece que hubo una mano clarísima. A ver el asistente. Ahora se detiene. No lo dejan llegar al centro para cobrar el gol. Va a discutir. Va a conversar Ceballos con su colaborador Maidana. Todo Newells en contra. Aparentemente una mano. Allí le recrimina, le discute. Escoco. Lo que sí está claro que la peinó Funes Mori. Le piden una mano. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Viene desde aquí. Cabellazo. Sí, con la mano. Se queda Luna. No, es que hizo el gol con la mano. Anuló, anuló, anuló. Se queda, lo hace con la mano. No, es terrible. Anulado, eh. Anuló, sí señor. Por eso el grito de la gente de Newells que vuelve a sentir que el alma le vuelve a caer al cuerpo. Ahora todo River protesta. No, pero hay una mano grosera. Va a buscar la pelota con la cabeza, naturalmente. No la alcanza. Está muy pegado al segundo palo. Y esta maniobra, esta repetición, nos permite detectar lo que el juez de línea en definitiva acuerda con el árbitro. El que resuelve es el árbitro, el que resuelve es el árbitro y en consecuencia aprobar las decisiones del árbitro. ¡Remata es Coco! Un desvío y al córner. La pelota creo que alcanzó a ser desviada por el chino Luna, eh. Fue simplemente a correr, a buscar pelotas. Le arrojaban la pelota a sus compañeros. Y así va Muñoz. La tira, la corre, falta de Bansioni. Lo debe tener que amonestar, eh. ¿Lo va a amonestar? Sí, señor, amonestado. Es el cuarto en River. No sé qué pautazo, muestra cinco dedos. Se los marca a Geinze. Y dice tranquilos, tranquilos con la pelota. Bien, Titia acá, escapa. Y Bansioni va desde atrás. Una falta dura. La amonestación. El surdo de buena pegada. Allí va cruzado, cruzado. ¡Bersini! Barobero le da vida a River. Lo tuvo Santiago Bersini. Sí, aparece la respuesta del arquero Marcelo Barobero. Qué mal, otra vez la regaló. Le quedó a Luna. No se apure, Luna. Antes Mora, ahora Luna. Esto es impotencia. Ahora saqué de metas para Nivel. Julio Ricard, lo dice. La última línea, porque el equipo de Bielsa lo atacaba por los bordes. Se pegó donde quiso, ¿no, Barobero? Fueron 10 metros atrás. Poncio. Mete Acevedo. Viene para el chino. El chino es Luna. Rojas. Una de las últimas para River que sigue vivo con Iturbe. Vaya por afuera, Iturbe. Llegó al fondo. Metió Iturbe. Casi fue un esmori. Se salva a Nivel. Se insiste a River. Mercado. Allí va Mercado. Buscará el córner. Nivel salvó y de Rosario. Es el grito aquí en el parque. En el coloso de la independencia. En el estadio, Marcelo Bielsa. Con aquí el golazo de Nacho Escoco. Nivel le va a ganar a River. Una pálida actuación del conjunto de Ramón Díaz. Y se la va floja del campeonato. Le pide la pelota a Ceballos. A Casco. Señoras y señores. Ganó Nivel. Señoras y señores. Gran victoria de la lepra. Con gol. Un golazo del goleador del campeonato. Nacho Escoco. Nivel le acaba de ganar a River. Nivel 1. River 0. Nivel 1. Nivel 1. Nivel 1.